En este video voy a recontar 4 historias de Spider-Man. La primera se llama Canción de Antorcha. Fue escrita por Dan Slott, con arte de Marcos Martín, Ty Templeton, Nuno Platt y Stefano Caselli. Como referencia, toma lugar después de la historia, nadie muere. Entonces, aquí va. Spider-Man llega al edificio Baxter. Enseguida es atrapado por los sistemas de seguridad. Aguanta, Junior. Te sacaré de ahí. Ya que está libre, Spider-Man se quita la máscara. Ha estado llorando. Lamenta no haber podido ir al funeral de Johnny. Últimamente ha ido a muchos funerales. Lo extraño. Demasiado. The Thing, la mole, recuerda cómo Peter y Johnny eran muy cercanos. Hace tiempo, Spider-Man ayudó a los Cuatro Fantásticos a lidiar con una criatura llamada Krakatum. Debido a su campo de energía, no le hacían daño. Con su telaraña, Spider-Man saque a Krakatum haga tierra, al igual que ha hecho con Electro. Con esto, el campo de fuerza se desactiva. Es nuestra oportunidad. Ben, Johnny, Sue, denle con todo. Tras un ataque en conjunto, Krakatum desaparece. ¿Eso fue todo? ¿Ya nos podemos ir? Pero Reed dice que podría regenerarse de nuevo, por lo que se quedarán ahí algunos días más. A Spider-Man le gusta la idea. ¿Acampar con los Cuatro Fantásticos? Mi tío siempre dijo que acamparíamos algún día, pero nunca lo hicimos. Cuenten conmigo. Pero Ben dice... Ay, ¿lo ves? Temía esto. En la noche, Johnny contaba una aventura que tuvieron en Transilvania. Ben rompió un sello y liberó a una entidad malvada. ¡A diablo! ¡Bú! Ataca a Spider-Man con sus llamas, pero este lo esquiva. Te tengo. Claro que no. A lo largo de los días siguientes, Spider-Man y Johnny se jugaban bromas entre sí. Como envolver papel de baño con telarañas, escribir llamas a mí en el bronceado de Spider-Man, o hacerse pasar por un tiburón. A Ben no le molestaba esto porque lo dejaban en paz. Pero luego escuchó algo, fue a investigar y vio a Krakatum rematerializado. Enseguida lo atacó, pero al pegarle se dio cuenta que no era Krakatum. Ben quedó envuelto en lodo con llamas. Sí, así lo hace el equipo de Spidey Torch. No puedo creer que cayera. Rathen se molestó y los persiguió. En el presente, Ben le dice a Peter que no tienen que ser parientes para ser familia. Gracias, Ben. Sue le dice que puede pensar en ella como su hermana. Los acuerdan de una misión donde están buscando a los Frightful Four. Los Cuatro Terribles. Pero Johnny se detuvo a firmar autógrafos. Luego Spider-Man llega y le baja los pantalones. ¿Qué? Spider-Man, ¿qué estás haciendo? Le quita los pantalones y comienza a irse. ¡Ey! Necesito esos. De pronto, tres de los Frightful Four aparecen. Trapster, Wizard y Beetle. Esto será fácil. Los comienzan a atacar y Johnny le pide sus pantalones a Spider-Man. Lo siento. Johnny, apúrate. ¿Por qué te tardas? Oye, dame un segundo, ¿está bien? Uno no pelea sin pantalones. De pronto, los pantalones de Trapster desaparecen. Spider-Man lo ataca inmediatamente. Ahora es tu turno, Abner. ¡Ey! Eso no está bien. Aprovechando la distracción, Johnny quema a Beetle. Y por último, Wizard sin alas. ¿O debería decir sin pantalones? Susan Storm. No te atrevas. ¡Oh, por Dios! Lamentarás este día, chica invisible. ¡Lo lamentarás! Spider-Man y Human Torch lo atacan al mismo tiempo. Ya que han arrestado a los tres, Spider-Man dice que no se imaginaba que Sue se atrevería tanto. Johnny dice que solo está feliz que nunca lo haya intentado con Amor. Mientras la policía se lleva a los villanos, también arrestan a Sue. ¿Bajo qué cargos? Exposición indecente. Más tarde, en la estación de policías, le toman fotos de arresto. Johnny paga la fianza y la sacan de ahí. Considerando que tú has hecho esto muchas veces por mí, creo que era justo que te devolviera el favor. Camino a casa, Spider-Man le dice que gran poder conlleva gran responsabilidad. No porque puedas hacer algo, significa que lo debas hacer. Johnny dice que qué tal si uno de ellos iba a comando. ¿Pensas en eso? Había niños presentes. Está bien, ya no usaré mis poderes así. Pero paren. En el presente, Spider-Man le dice a Reed que a diferencia de Ben, Johnny y Sue, a él no lo ve como un hermano, pero tampoco como una figura paterna. Pero no lo tomes a mal. Eres el integrante más cool de la familia. Ahora recuerdan una misión espacial involucrando a Spider-Man, Johnny y Reed. Johnny pintaba unas llamas en la nave, para que esta fuera más rápida. Él no cree que eso pasa, ¿o sí? No estoy seguro. Le pone letras a naves espaciales. Pero en el vacío, sí, lo sé. Tiempo después, los tres van al espacio exterior. Esto es increíble. Realmente estamos en el espacio. En una nave espacial. Pero Johnny no está impresionado. Solo es mucho negro con puntos blancos. Mira las estrellas de canis menor. ¿En serio le tomas foto a esto? Luego llegan a una estrella verde. Reed le llama a este fenómeno una Nova Banner. Fascinante. Sí, ¿cómo es posible? No tengo idea. ¿Qué tiene de asombroso? Solo es verde. Johnny. No hay estrellas verdes. Reed dice que deben irse de ahí. Según las lecturas, la estrella está a punto de ir supernova. Pero en ese momento, la nave falla. Torch. Necesito que te vayas a la parte trasera de la nave. Ahora, absorbe cualquier erupción solar que se nos acerque. Johnny sale y enseguida hace eso. Luego la gravedad artificial se apaga. Oigan chicos, ¿qué tal si? Pero Spider-Man y Reed no le hacen caso. Mr. Fantastic y Spider-Man siguen sin saber dónde está la falla. Oigan, en serio, ¿qué tal si? Johnny. Lo haces excelente. Sigue así. Gracias. Lo que quería decir es que sonaba como si el motor estuviera ahogado. No. No puede ser. Pero en efecto, era eso. Entonces los tres salen de ahí justo antes de que la estrella explotara. ¡Woohoo! Ya que se encuentra en una distancia segura, Johnny sale de la nave para desprender toda la energía que había absorbido. Sabes, a pesar de lo tanto que molesto a Johnny, verdaderamente es un chico muy brillante. En el presente, Peter dice, Desearía haberle dicho eso cuando seguí aquí. Está bien, Peter. Quizás es hora de que dejemos a Johnny dar su última palabra. Dejó mensajes grabados para todos. Incluso para ti. Enfrente de ellos aparece una grabación holográfica. Probando. Eh, Pete, ¿estás ahí? Si escuchas esto, perdona amigo. Eres como familia para mí. Si ves esto como mi testamento, no te voy a dejar los autos deportivos. Te dejo lo mejor que he tenido. Un lugar en esta familia. La mejor hermana, mejores hermanos y mejores sobrinos posibles. Todos te amamos, Pete. Entonces, ¿estás preparado, hermano? Estamos aquí por ti. Y los cuatro ponen una mano sobre la mano holográfica de Johnny. ¡Ja! ¡Te tengo! Con esto acaba la primera historia. La segunda historia se llama Peter Parker, el fantástico Spider-Man. Fue escrito por Dan Slott con arte de Javier Pulido. Y aquí va. Carl y Peter van a pasar su primera noche juntos. Se preguntan a cada uno si están seguros de esto. Pero de pronto, la señal del Future Foundation, la Fundación Futuro, aparece en el cielo. Peter sabe que lo llaman, pero no sabe cómo salirse de esta. Aunque justo en ese momento, le llaman a Carly. La necesitan en una escena de crimen. Los dos salen del edificio, y Peter dice que irá a Horizon Labs. ¿A esta hora? Sí, adelantaré algunas cosas. Peter llega, pero su jefe Max Modell lo detiene. Grady y Sajani dicen que Peter tomó avances que ellos hicieron para su nuevo invento. Peter acepta que sabía de esto, pero no le importa compartir el crédito. ¡Genial! Ahora debo idear algo antes del próximo trimestre. Tiempo después, en el edificio Baxter, Reed se pregunta por qué Peter tarda tanto. Pero luego Spider-Man llega. Spider-Man vestía un traje simulando el de los Cuatro Fantásticos. Estoy listo para unirme al mejor superequipo del mundo. Pero a los demás, este traje les parece insensible. Ya no existen los Cuatro Fantásticos. Retiramos el número y los colores por Johnny. Luego Reed le entrega un traje a Spider-Man. Estamos honrados de que estés en nuestro equipo y familia. Esperamos que estés orgulloso de formar parte de la Future Foundation. Spider-Man se pone el traje y dice. Vamos, parezco antivenom. La gente va a pensar que soy uno de los malos. Bentley, estoy confundido. Según Franklin, Spider-Man es un adulto, pero se comporta como un infante. Está bien, me encanta. El mejor traje de la historia. ¿Nos podemos ir? Reed, Zubin y Peter se van. Adiós. Reed le explica a Peter que han encontrado tres rupturas en el continuo espacio-tiempo. Si no las sellan, la realidad podría colapsarse sobre sí misma. La primera parada es en París. Ahí varios portales se habían abierto al mundo extradimensional de Polemachus, hogar de Arkon el Magnífico. Él intentaba regresar a las bestias de vuelta a su mundo, algo que solo consiguió gracias a la ayuda de The Future Foundation. Al acabar, decidieron comer pan dulce y helado. Reed le dio las gracias a Arkon. Luego Spider-Man se mancha su traje, aunque le dicen que no se preocupe. Moleculas inestables no se pueden manchar. Genial. De pronto un mimo comienza a burlarse de Ben. Y aunque The Thing no le hace caso, Sue lo mete en una caja invisible. En francés dice, Ahora volvemos a Nueva York, a la escena de crimen que Carly Cooper investigaba. Un hombre confiesa haber matado a otros dos. Encarcélenme. Hagan lo que sea, solo sáquenme de aquí. Antes de que vuelva y me arranque el alma. La Capitana Watanabe sabe a quién se refiere. Wraith estuvo detrás de esto. Carly nota un residuo químico en las paredes. Debería hacer unas pruebas en el laboratorio. Después Carly recibe un mensaje de voz de parte de Peter. Lo mandan fuera de la ciudad a un viaje de negocios. Te llamaré cuando vuelva. Te amo. Mientras tanto, la FF ha llegado a la siguiente anomalía. Ubicada en el microverso. La ruptura se encuentra en la superficie de Super Ego. El átomo viviente. Rápido. Por favor. Me estoy quebrando. Spider-Man no entiende lo que pasa ahí. Desafía la mecánica cuántica. Pero Wraith explica que en el microverso la ciencia es diferente. Al estabilizar la anomalía, Wraith le dice a Spider-Man que no se sienta mal. La metaciencia es algo que pocas mentes pueden comprender. Toma Galactus, por ejemplo. ¿En verdad crees que el devorador de mundos sería un hombre caucásico con un casco morado? Esa es su metáfora. Spider-Man luego pregunta. Entonces dices que así lo percibimos. Pero que hay una verdad científica mayor debajo de la superficie. Mientras esto pasa, alguien más los está observando. Y Ben siente esto. Es una sensación extraña. Cuando se van, esta figura dice. La frecuencia de expansión. La tengo. Con esto podré acceder a los cielos de arriba. Pronto habrá un mundo entero para el tormento de Psycho Man. Gracias, Richards. Mientras tanto, en el edificio Baxter, Valeria está triangulando las diferentes anomalías dimensionales. Estas convergen en el Caribe. Se percata que es la misma locación que una de las primeras misiones de los Cuatro Fantásticos. De vuelta con la FF, la Fundación Futuro. Estos han viajado al futuro. Al año 3,141,592,653. Saludos, FF. Sabíamos que nos visitarían hoy. Bienvenidos al Baxter Red Sab. Los cuarteles de la futura Fundación Futuro. Capitán Wakanda los recibe. Estas Megastorm, Supremo, Sander, Yancy y yo soy el líder. Capitán Wakanda. Necesitamos su ayuda. Los circuitos dimensionales de su base están fallando, pero no saben por qué. La razón es que la tecnología es muy antigua. Spider-Man y Mr. Fantastic la analizan y Reed se da cuenta que es tecnología PIM. Spider-Man piensa en incorporar parte de esto a sus proyectos de Horizon, pero Reed le dice que no. Esta es tecnología del futuro. No lo puedes usar como inspiración para el presente. La ciencia debe avanzar a su propio ritmo. ¿Lo prometes? Está bien, lo prometo. En el presente, Carly va Horizon Labs. Le hizo galletas a Peter. ¿Crees que se las puedan enviar a donde quiera que lo mandaron? Pero Flo le dice a Carly que no mandaron a Peter a ningún lugar. ¿Estás segura que lo escuchaste bien? Sí, estoy segura. Con esto acaba la segunda historia. La tercera historia se llama Viaje Fantástico. Fue escrita por Fred Van Lentie y Dan Slott, con arte de Stefano Casselli y Mike McCone. Entonces, aquí va. La Future Foundation ha vuelto del futuro y se encuentra en el Caribe. Se acercan al epicentro de las anomalías dimensionales. Valeria se comunica con ellos. Pregunta si recibieron las coordenadas que mandó. Cree que es la locación exacta de la ruptura dimensional, pero pierde contacto con ella. Ben dice que si las coordenadas son ciertas, no han estado en esta playa por más de 300 años. Literalmente. Spiderman dice que no le gusta cuando la gente usa la palabra literalmente de forma inadecuada. Pero estoy siendo literalmente literal. Yo, Reed y Johnny hemos estado en la isla antes, pero en el tiempo de los piratas. Spiderman contesta. Ah, viaje en el tiempo. Piratas. Por eso estoy tan emocionado de estar en este equipo. Entonces Sue comienza a recapitular lo que pasó en esa misión. Fue la primera vez que se enfrentaron con Doctor Doom. Él la tomó como prisionera. Ben dice que mandó a los otros tres al pasado. El propósito era recuperar el tesoro de Barba Negra. Pero por mi disfraz, la gente creyó que era yo. Doom creía que las gemas de Barba Negra tenían un poder místico. En lugar de que cayeran en las manos equivocadas, llenamos el cofre con cadenas. Esparcimos las gemas por el mar. Pero Sue dice que no puede haber una conexión entre eso y la ruptura dimensional que está pasando ahora. De pronto los cuatro son rodeados y atacados por aldeanos. Acércate. Te mataré. Es hora de pelear. Pero Spiderman lo detiene. Mira, son solo aldeanos que te tomaron por un monstruo. Un hombre le dice a los demás que se alejen. No son como los otros que nos atormentan. ¿No reconocen a los cuatro fantásticos? Pues ahora nos llamamos la Fundación Futuro. Sí, los reconozco. La chica invisible. Ahora me dicen mujer invisible. El hombre elástico. Reed dice que espera que tenga buenos abogados. La antorcha humana. Spiderman dice que así es. Yo soy él. Y el increíble Hulk. Ben dice que de nuevo tiene ganas de matar. El hombre dice que hay unas criaturas marinas que los han estado atacando. Luces y sonidos extraños han emanado de esa montaña. De vuelta a Nueva York, Carly está en un partido de roller derby. Pero comete una falta. La sacan del partido y unas compañeras le preguntan que qué le pasa. Ella dice que su vida ha estado plagada de mentirosos. Creo que necesitas una noche de libertinaje para olvidarte de ese sujeto. De vuelta al Caribe, la Fundación Futuro se acerca a la montaña. La cual tenía una entrada en forma de calavera. Reed, entonces creemos si todo esto fue causado por el tesoro de Barba Negra. Dice que hubiera preferido tener un especialista en cuestiones supernaturales. Como Agatha Harkness o Stephen Strange. Pero no tienen tiempo para eso. De pronto, por accidente, Spiderman aprieta un botón. Las alarmas de la montaña se activan. Y The Thing dice. Genial. Eres una gran adición al equipo, telarañas. Luego, de la boca de la calavera, emerge una horda de zombies. Y Ben reitera. Una gran adición. La Fundación Futuro comienza a pelear contra los zombies piratas. Spiderman dice que este es el tipo de aventuras que se esperaba cuando se unió al FF. Mientras tanto, en el edificio Baxter, Valeria organiza a los demás integrantes de la Fundación Futuro para reunirse con los demás. Ha calculado que las rupturas dimensionales no tienen una conexión natural. Pero alguien quiere que la FF piense que sí la tienen. De vuelta en el Caribe, la Fundación Futuro comienza a contener a los zombies piratas. Entran en la caverna y hay un portal enorme. Las gemas de Barba Negra también se encuentran ahí. Reed dice. La pregunta es. ¿Acaso los no vivientes usaron las gemas para causar esta ruptura? ¿O acaso las gemas los están usando a ellos? Uno de los zombies dice. Usamos su magia para traer de vuelta a nuestro amo. A Barba Negra. Spiderman dice. ¿Quieren a Barba Negra de vuelta? ¿Ese no eres tú? Y a Spiderman se le ocurre un plan. De vuelta a Nueva York, Carly y sus amigas entran a un salón de tatuajes. Creen que a Peter le molestaría si Carly se pone uno. La tatuadora le enseña un diseño muy popular. El símbolo del duende verde. Carly piensa que eso definitivamente molestaría a Peter. Pues sabe que odia a Osborne. De vuelta en el Caribe, Spiderman dice. Su eterno amo y comandante. Ha vuelto. Aquí está Barba Negra. La mola parece vestido como él. ¿Qué es esto? ¿Por qué molestan estos tipos elegantes? Bebamos Ron. Pero uno de los zombies piratas dice. Mátenlos a todos. Spiderman pregunta que qué hizo. Perdón, se me olvidó cómo hacer ese acento. Intenté ser como Jack Sparrow. En ese momento, los otros integrantes de la Fundación Futuro van llegando. Es nuestra primera misión de campo. Necesitamos un grito de batalla. Por lo que Franklin grita. Es hora de pelear. Mamá, papá, descubrimos que... Y Zulu interrumpe. ¿Qué? ¿Una forma de que los castigue hasta que sean ancianos? Spiderman dice que están lidiando con piratas zombies. Ustedes no deberían estar aquí. ¿Piratas zombies? ¿Qué es esto? ¿Scooby-Doo? Eh, ahora que lo dices... Eso explicaría muchas cosas. La mujer invisible usa sus poderes sobre uno de los zombies. Revelando que en efecto era misterio. El hombre de la aldea se quita la máscara revelando que es Chameleon. Rhino, Doc Ock, Electro y Zantman también aparecen. Morirán. Pues ese es el destino de aquellos que desafían a los seis siniestros. Los chicos de la Fundación Futuro pelean contra los piratas zombies. Alex dice que puede jugar un poco con la gravedad. ¿Estás listo para tú sabes qué, Franklin? Por supuesto. Mientras tanto, Spiderman pelea contra Chameleon. Estás en muchos equipos, trepamuros. Te ha de estar cansando. Antes era más difícil pelear contigo. Pero aún así, Spiderman lo logra patear. Aunque le da la razón. Pues no le iba a revelar que perdió su sentido arácnido. De pronto, Zantman lo envuelve en su arena. En otra parte, Ben peleaba contra Rhino. Pero lo vence fácilmente. ¿Qué pasa contigo? Solía ser un reto mayor. Mientras tanto, Mr. Fantastic peleaba contra Doc Ock. Otto, este aparato que creaste, perjudica a toda la existencia. No sé cuál sea tu plan mayor en todo esto. Así es, Richards. No lo sabes. Te falta la capacidad de comprender. Reed se percata que Otto saca más brazos. Ya te había investigado. Esto es imposible. Tu mente no lo puede comprender. Puedo sacar cuantos brazos quiera. Pero Reed dice. Ah, por supuesto. Y es que Misterio está detrás de esta ilusión. Eso pasa con genios. Muy empíricos. Muy racionales. Por lo tanto, fácil es engañar. Mientras tanto, su pelea contra Electro. No tomaremos prisioneros. Y nadie vendrá a rescatarte. Mis días como una reen profesional han acabado. Espérate. Aléjate. Ahora recordarás quién es el miembro más poderoso de la FF. Mientras tanto, Dragon Man escupe fuego sobre los piratas zombies. Niños, manténganse detrás de mí. No dejaré que les hagan daño. Alex Power usa sus poderes antigravedad, partiendo uno de los supuestos zombies, revelando que realmente eran robots. En otra parte, Spider-Man se quita a Ant-Man de encima. Oye, ¿por qué no te estás convirtiéndote en arena y escapando de mis telarañas? Escuchen, pandilla. Estos no son los seis siniestros. Son. Y Ben dice. ¿Robots? Sí. ¿Cómo lo supiste? Solo una adivinanza. Luego le lanza la cabeza del robot Rhino a Doc Ock. Gracias, Ben. Otto también es una mecaforma. Los únicos que no eran robots, eran Misterio y Camaleón. Misterio se lamenta que nadie aprecie la artesanía de sus robots. Sí, lo lamento mucho, Beck. De pronto, la mujer invisible es cubierta por llamas. Susan. Oye, gran efecto. ¿Cómo lo hiciste? ¿De qué hablas? ¿No fuiste tú? ¿Qué pasa aquí? De vuelta a Nueva York, en el edificio Baxter, Sandman deja entrar a los demás integrantes de los seis siniestros. Marco. Eso tomó más de 5.6 horas de lo anticipado. Deberías sentirte afortunado que esos niños dejaron la escotilla abierta cuando se fueron. Si no, no hubiera podido entrar. ¿Afortunado? ¿Hablas de suerte? ¿Hablas del hombre que recientemente ha burlado a Tony Stark, a Hank Pym y ahora a Reed Richards? Un genio no necesita suerte. Por fin. Reed creó el último hilo que necesitaba para llegar al destino que he estado hilando. De vuelta en el Caribe, Sue dice que se siente bien. De hecho, mejor que bien. Es como si un pedazo de mi hermano estuviese aquí conmigo. Spider-Man dice que eso es dulce. Al mismo tiempo, Reed experimenta los poderes de invisibilidad de Sue. Ben vuelve a su forma original y tiene los poderes de elasticidad de Reed. Pero Reed dice que esto significa que la ruptura se está desestabilizando rápidamente. Debe encerrar el portal. Luego Spider-Man también cambia de apariencia. ¿Qué? ¿Qué me ven? ¿Acaso es mi cabello? Es mi cabello, ¿verdad? Niños, aléjense. Doc Ock lo construyó. Ha de ser muy peligroso. Reed dice que Doc Ock halló la forma de relacionar anomalías dimensionales existentes para traerlos aquí. De pronto Dragon Man se vuelve más salvaje. ¡Ah! Dragon Man se volvió menos hombre. Valeria luego le dice a su mamá que usa el paquete de taquiones en la espalda de Dragon Man. Dice que lo pueden usar para revertir el flujo de partículas a través de la ruptura. Así sellándola. Lo tengo. Su dis para los taquiones y pregunta si eso debería estar agitándose tanto. Spider-Man vuelve a cambiar de apariencia y quita a Camaleón y Misterio del camino. Ustedes me van a decir que planea Ock. Reed, que ahora tiene la apariencia de la mole, dice. Susan, cuidado. El portal está alcanzando máxima volatilidad. Los niños siguen dentro del radio de la explosión. En seguida el portal explota, pero Spider-Man lanza telarañas y logra crear una barrera con ellas para amortiguar la explosión. Sigo siendo Spider-Man y lo que hago es salvar a personas. Ya que todo acabó, Reed le pregunta a Spider-Man que si sabía que los seis siniestros se habían vuelto a reunir. Ahora que lo mencionas, no. Ben felicita a Spider-Man. Salvó a los niños, aunque dejó ir a dos de sus enemigos. Oficialmente eres parte de esta familia. Reed dice que la próxima vez que los seis siniestros vuelvan a surgir, se tendrán que enfrentar a toda la fundación futuro. Bueno, pues ya es hora de volver a casa. Peter vuelve a su departamento en la noche y se encuentra con Carly. Ella está molesta porque le mintió. Quiere que le diga la verdad. La verdad es un secreto, Carly. Mi jefe, el señor Model, sabe sobre esto. Pero nadie más en Horizon. Pero ella dice que esto es sobre confianza. Y no puede estar con él si no confía en él. Yo sé que en tu trabajo muchas veces te tienes que guiar por el instinto. Dime, ¿qué te está diciendo? Que eres alguien bueno, y dulce, y amable. Ay, por Dios, Peter. Lo arruiné. Hice algo estúpido. Nunca me vas a perdonar. Me puse un tatuaje. Y hará incómoda las cosas. En verdad lo siento. Peter lo ve y se asombra. Lo ves, es incómodo. ¿No es así? Estaba tan molesta que casi me ponía un tatuaje de Osborn. Pero no había forma. Pero Spider-Man es tu amigo. Yo soy tu novia. Será extraño, ¿no es así? Carly y Ellen Cooper. Ese es el tatuaje más sexy que he visto. Después apagan las luces. Con esto acaba esta tercera historia. La cuarta historia es un team-up entre Spider-Man y Ghost Rider. Llamada, no puedo obtener el servicio. Fue escrito por Rob Williams con arte de Lee Garbet. Y aquí va. En la noche, Spider-Man patrullaba las calles. Y todo está muy tranquilo. Lo cual hace pensar a Spider-Man que algo malo pasará. Y miren nada más. Personas corriendo. Atemorizadas. Salen de ese bar. Eso solo puede significar una cosa. Que Russell Crowe está en la ciudad. Adentro, un hombre pide whisky. Ahora. Eh, sí señor. ¿Qué necesita ser un hombre para conseguir un trago por aquí? Era Ghost Rider. Spider-Man luego aparece. Y Johnny le pregunta si quiere beber con él. Spider-Man dice que sí, pero que solo tomará leche. Espero que no planes manejar después de esto. Soy un esqueleto en llamas. El espíritu de la venganza. Esto no tiene efecto sobre mí. Entonces, ¿por qué lo tomas? Buen punto. Spider-Man pregunta que qué está haciendo. Celebrando. Después de años de servir a varios amos, por fin estoy libre. Déjame preguntarte algo. Si pudieras recuperar tu vida normal, ¿lo harías? Pero alguien detrás de ellos dice. Tu moto grita. Tu moto sufre. Él ha venido del infierno para renovarla. Renovar la sangre. El dolor. Él ha venido por tu moto. El servidor está aquí. Spider-Man dice que no gracias. Usamos los servicios de triple A. Luego le dice a Johnny. Oye, si le pusiste candado, ¿no? Después de todo, estamos en Manhattan. Pero afuera estaba el servidor. Al lado de su moto. Oye, espera. Estamos con triple A. La máquina no ha sido usada para su propósito intencionado. Spider-Man pregunta. ¿Cuál? ¿Conseguir chicas? ¿A cortar el tiempo de transporte? ¿Hacer imitaciones de Fonzie? Personas al lado poseídas dicen. La colección de almas para el infierno. Él está molesto. Y él rectificará la situación. El transporte infernal de nuevo se saciará con dolor mortal. Como fue intencionado. Oye, no toques mi nave. Oye, incluso alguien como yo sabe que no debes de tocar la moto de alguien más. Vuelve al infierno. Pero el servidor jala de la cadena. Ghost Rider choca contra él. Y el servidor lo comienza a absorber. Spider-Man, toma la moto. Vete. No sabes lo que puede hacer. Spider-Man solo piensa. Ghost Rider se ha ido. Y me ha dejado con la moto. Que si se la dejo a este tipo, se alimentará del dolor de los mortales. Entonces, como dice el lema. Gran poder de caballos de fuerza. Conlleva gran responsabilidad. Al poco tiempo, vemos un asalto. Por favor, no. Pero de pronto, Spider-Man pasa por ahí. Salgan del camino. El espíritu arácnido de la venganza está pasando. Luego le devuelve la cartera al chico. Spider-Man se dice que si Ghost Rider sale del torso de ese demonio, le va a decir que mejor se consiga un auto. Ver cómo lo absorbía fue de las cosas más aterradoras que ha presenciado. Solo superada por la poesía que Doc Ock le mandaba a su tía May. Ghost Rider ve que Spider-Man se acerca y sale del torso del servidor. Vete, no dejes que la tome. Pero el servidor saca unas cadenas. Toma la llanta trasera de la moto y la detiene. Ok, eso limita las formas en que puede escapar. La moto. Vaya cara. Y yo soy el que usa máscara. Pues si la quieres, tómala. Spider-Man de pronto va a gran velocidad. Gallina. Soltarás la moto y te quitarás en el último segundo. ¿No es así? Pero el servidor no se movía. O quizás no. Spider-Man suelta la moto y esta choca contra el servidor, el cual la comienza a absorber inmediatamente. Con esto Ghost Rider sale de él. Ey, volviste. Es bueno verte de nuevo. Te dije que no dejarás que tomara la moto. Oye, quemas la máscara. Pero salvé el día. Luego voltea a ver lo que pasó y dice. Oh, eso es algo decepcionante. Sí, ni que lo digas. Se fusionó con tu moto. Ahora es un mega monstruo motocicleta. Oye, no es por ofender. Pero nunca volveré a tomar contigo. Al poco tiempo, la motocicleta monstruo comienza a causar caos en la ciudad. Detrás, Spider-Man se columpia con Ghost Rider. Johnny piensa que ya no quiere ser Ghost Rider. Esto no es una vida normal. Spider-Man lo deja sobre la motocicleta para que la controle. Y sigue pensando. Sí, esta no es una vida normal. De pronto la motocicleta se lo quita de encima. Oye, ¿te encuentras bien? Si realmente fueras Ghost Rider, hubieras atravesado la pared. Como un fantasma. Ghost Rider es un hombre engañoso. Debiste de haber sido Skull Rider por la calavera. ¿En este momento piensas en eso? Solo se me ocurrió. Luego ven que la motocicleta va subiendo por el edificio Rockefeller. Ghost Rider dice que el hecho de que la moto pueda ver toda la isla es algo malo. Ya que la motocicleta está en la cima, el servidor emerge de ella. De pronto una tormenta desciende sobre la ciudad. Al mismo tiempo, un gran dolor cae sobre los habitantes de Manhattan. Retracto lo que dije sobre tu nombre. En verdad eres Ghost Rider. Debes detener esto. Tú me preguntaste que si dejaría de ser Spider-Man para tener una vida normal. La respuesta es no. Pues he salvado demasiados. Salvado a... Está bien, Boy Scout. Lo entiendo. Esta. Esta es mi maldición. Oye, eres del infierno, ¿no? Estás molesto por la forma en que he usado la moto. Pues adivina qué. Yo soy Ghost Rider. Estás unido a mi moto. Lo cual dejará una mancha. Sí. Ven. El servidor va contra él, pero Ghost Rider lo ataca. Esta es mi clase de exorcismo. Tú y la motocicleta deben estar juntas. Tú acabarás con este mundo. Llegarás a saber esto. Sí, sí. Tú eres el servidor. Le das servicio a la motocicleta. Pues adivina qué. La motocicleta ha decidido que no quiere que lo hagas. Ya no pertenecemos al infierno. O al cielo. Cuando vuelvas al lago de fuego, hazlo saber. Spider-Man se recupera y dice. Oye, escucha. Con que te vas a retirar. Me parece genial. Pero antes de que lo hagas. ¿De casualidad pasarás por Tribeca en tu camino a casa? Con esto acaba esta cuarta historia. Como siempre, yo soy su amigo Larry. Espero que estas historias les hayan gustado. Y si fue así, dejen su like y suscríbanse para ver más videos como este. Eso fue todo, entonces chao.